Producida por George Lucas y dirigida por Ron Howard Un mundo está despertando Es posible que con mis poderes y con toda la fuerza de mi invencible ejército vos no podáis encontrar a una sola niña pequeña Un mundo en el que está a punto de cumplirse una profecía Esta niña es especial Y el destino elegirá a un héroe inverosímil llamado Willow No permitiré que le pase nada malo a la pequeña Debemos entregar la niña a alguien Yo soy alguien Soy el más grande guerrero de todos los tiempos Eres el más grande Es un mundo en el que un niño puede desequilibrar la balanza ¡Encontrarla! ¡Encontrarla! Esto es muy peligroso Por eso necesitamos tu ayuda Un mundo en el que los poderes sobrenaturales se encolerizan No nos das ningún miedo Te quiero Un mundo en el que el valor puede encontrarse donde menos espera ¡Fuere! Un mundo de grandes aventuras ¡Willow! ¡Más mal, digan, esperan! Pero es de todos los tamaños Su valor, Willow ¡Willow! ¡Willow!